Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy es un día muy especial para mí porque hoy son 4.000 suscriptores en mi canal. Les tengo un pequeño obsequio psíquico, espero que les agrade. La verdad estoy súper agradecida con estos 4.000 suscriptores porque apoyan mi trabajo, porque sus comentarios son hermosos, porque me ayudan a crecer muchísimo. Y yo no estaría aquí y este canal no existiría si no fuera por ustedes. Así que este es mi obsequio para ustedes con todo mi amor. He elegido una carta de un tarot muy hermoso que se llama Hablando con el Cielo o Hablando al Cielo. Nosotros estamos y estaremos juntos. Esta es una carta hermosa en la que sería interesante, que es lo que voy a hacer yo cuando termine este video, es hacer una meditación. En esta carta hay varias personas que están en un gran océano y ellas pareciera que estuvieran paradas sobre el agua, sin nada debajo, y tienen en sus manos unas varas. Y estas varas pueden ser interpretadas simbólicamente como las varas de pescar, recuerda lo que es pescar, o simplemente las varas de apoyo, o también la varita mágica. Vamos a iniciar nuestra meditación. Esta es una meditación corta. Así que puedes estar de pie si lo deseas, sentarte o acostarte. Ponte en una posición cómoda la que has elegido en este momento. Haces conciencia de tu ser y continúa respirando con ese tipo de respiraciones cotidianas, normales y tranquilas. Voy a contar de 3 a 1 y en el número 1 cerrarás tus ojos. 3 2 1 Cierra tus ojos. Imagina en este momento que ves un gran océano, tranquilo, calmado, totalmente quieto, plano, llano. Sobre el océano ves muchas personas paradas sobre él, sin nada que las sostengan. Es como si solamente el océano las estuviera soportando. Y cada persona tiene una vara en su mano. Es su vara mágica de la existencia. Es su vara mágica de la existencia. Mientras observas esta imagen en tu mente, repite mentalmente, repite mentalmente estas palabras después de mí. Provenimos de la misma fuente. Provenimos de la misma fuente. Y si nuestra fuente es eterna, también somos eternidad. Somos además espacio, tiempo, tierra, universo. Universo. Vida. Nos hemos encontrado en un punto del universo. Este punto es nuestro planeta Tierra. Este punto es nuestro planeta Tierra. Y hacer de ella una gran belleza evolutiva. Y hacer de ella una gran belleza evolutiva. La evolución de uno es la alegría de todos. La evolución de uno es la evolución de todos. Por tanto, deseamos alegría, felicidad, éxito y amor a todas las personas de este planeta. Y extendemos todo ello a los demás seres del universo. También deseamos compasión y perdón para todos los seres del universo. Y especialmente de nuestro planeta. Tenemos cada quien una vida preciosa. Y con ella hemos de cumplir nuestras misiones personales. Y aunque nuestras misiones parezcan ser individuales. Al final del camino. El destino nos unirá. Para descubrir el aprendizaje colectivo de esas misiones. Al final volveremos a la fuente. Porque estaremos juntos. Imagina ahora que la imagen desaparece de tu mente. Voy a contar de uno a tres. Y en el número tres abrirás tus ojos. Despertarás completamente alerta y consciente. Uno, dos, tres. Abre tus ojos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es súper fácil. Es gratis además. Simplemente haces clic en ese botón rojo que dice suscribirse. Y listo. Ya quedaste suscrito o suscrita. Recuerda que soy Elizabeth. Yo realmente te agradezco mucho que estés aquí apoyando mi trabajo. Te envío un beso muy grande. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.